Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un live commentary en GTA V Estamos de nuevo con las teorías con el Dr. Sánchez, ¿qué tal estás, Ángel? Hola a todos Hola a todos Bueno, lo primero de todo, vamos a jugar una carrera de carreras, bueno, una carrera acrobática Y está creada por la comunidad, o sea, no sé, el editor no sale hasta el día 2 de agosto Pero hay gente que es un genio, un mago Y bueno, pues ha conseguido poder crear carreras antes de que salga Así que nada, lo primero de todo eso, hay que jugarla sin contacto, por eso veis ahí que Ángel es un fantasmita Y por otro lado, me acabo de matar, tú también, ¿verdad? Está un poco chunga Sí, sí, y son cuatro vueltas Pero bueno, y por otro lado también en la descripción del vídeo vais a tener un link en Twitter Y es un sorteo de una gorra, ¿vale? Porque hay mucha gente que siempre me dice, a ver si sorteas alguna de las gorras que llevas y demás Así que bueno, tenéis un sorteo de una gorra, la tenéis en Twitter Ahí tenéis los pasos que tenéis que seguir, que solo tenéis que seguir a la cuenta de la marca y darle retweet Y bueno, pues el ganador me imagino que lo diré ya la siguiente semana, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí que sí Ángel, vamos a hablar sobre una teoría bastante importante Y bueno, es un dato social actualmente, ¿no? Es una cosa bastante importante a nivel social Y se trata de la teoría de Pokémon GO En este vídeo os vamos a desvelar toda la verdad O sea, toda la verdad Realmente iba a decir mucha verdad, pero no Vamos a desvelar toda la verdad Ángel Y bueno, Pokémon GO Explícale qué es esto a la gente Bueno, aparentemente que es Bueno, a ver si me vas a hablar ya de una puta vez Venga, déjame hablar ya y explicar un poco a la gente Porque es un... Ángel, soy el presentador del vídeo Vale, pero es un fenómeno social que hay que tratar seriamente Porque está llegando a demasiados sitios y a demasiados lugares Sí Y realmente es interesante ya conocer pues la verdad La verdad sobre este juego de realidad aumentada Bueno, más que juego de realidad aumentada Satán de realidad aumentada Satán Porque lo que está... Sí Básicamente lo que está consiguiendo es que la gente no se fije en lo que es el mundo real En lo que es lo verdaderamente importante Te puede parecer una chorrada Pero hay gente que ha dejado de darle de comer a sus perros Para darle de comer a su Pikachu A sus Pokémon Ah, algo muy importante ahora que mencionas a Pikachu Perdona que haga este pequeño inciso No me hables de los pómulos, por favor No, no Yo solo quería que la gente supiera que todo esto está orquestado por Pikachu, ¿verdad? O sea, todo este fenómeno de Pokémon GO Eh... bueno Eh... más que... más que de él Se dice que puede ser de Asketchup de Puebla Hamburguesa Y... Asketchup es el de la gorra, para que no lo sepa, ¿vale? El que... bueno, el que tenía esclavizado a Pikachu En pocas palabras Sí Es él Y realmente, pues... Básicamente, él ha orquestado absolutamente todo Y... no, no puede ser Porque realmente lo que está haciendo es eso Que la gente no se fije en el mundo real Sí Por ejemplo, cada Pokémon está basado en un animal real Sí O sea, lo que no entiendo es que... O sea, por ejemplo, alguien quiere coger a un Ekans ¿Vale? Sí ¿Por qué no coges una serpiente de verdad? O sea, no sé qué peligro conlleva coger, por ejemplo, una... Una pitón Una... una anaconda Un... no sé Ni que fueran venenosas las serpientes Ni... ni nada por el estilo Yo creo que... que la gente debería coger y capturar a esos animales Y darles de comer y cuidarlos y acariciarlos Pero en la vida real Exactamente No en un simulador, ¿no? De... bueno, un simulador de realidad aumentada Un poco raro Una cosa bastante rara Exactamente Porque una serpiente también necesita amor y cariño Sí, hay que acariciarle sobre todo lo que viene siendo el lomo, ¿no? El lomo, sí El lomo... El lomo que... que bueno, se puede apreciar fácilmente en una serpiente Sí, básicamente es la zona que está más... más lisa Sí En la parte más septentrional del... del animal Sí Es la que... es la que es el lomo Bueno, lo notaréis cuando... La serpiente tiene las orejas patras Eso es un... un síntoma de que está sumisa, ¿verdad? Sí, exactamente Sumisa necesita una palabra No... no os preocupéis cuando os... cuando os saquen la lengua Eso lo hacen para oler, ¿vale? No es que... no es que os estén... queriendo probar ni nada por el estilo A ver si estáis saladitos o... o algo por el estilo No, básicamente lo hacen para... para oler Es... así es como huelen los seconds Digo, las serpientes Las serpientes Y bueno, también aquí vamos a hablar de muchos... de muchos puntos relacionados con Pokémon GO ¿Cuál es el Pokémon más... más preciado dentro de esta aplicación de realidad aumentada Orquestada por Asketchup AkaSatan? Ahora mismo es un PidgeAuto morado Mucha gente no... Mucha gente no sabe que existe Eh... No hay 151, hay 150 y 2 Y 2 Exactamente Eh... la gente cree que no existe Que... que es una invención Una leyenda urbana, ¿no? Porque también, claro, han nacido muchas leyendas urbanas Sí, sí, que el cartucho está roto No, no, para nada El cartucho no está roto Porque el juego se descarga Sí No va por cartucho, así que descartamos la opción del cartucho... del que el cartucho esté roto Sí Existe ese Pokémon, ese Pidgeotto morado ¿En qué zonas lo pueden encontrar? Sobre todo en las zonas como... bueno, las zonas más... más habitables del planeta Como volcanes... Volcanes y... y bueno, cuando hay un maremoto también Donde es el que centra el maremoto también suelen estar ahí, los Pidgeottos Y en el... en el centro del huracán también, ¿no? En el ojo del huracán Exactamente Hay gente que... que bueno, que ha tenido que excavar 100 metros bajo tierra para poder capturar uno Sí Pero vamos, que no se puede capturar Que es que necesitas una Master... Master Ball doble Que tiene dos M's en... en este Y este M es morada ¿Qué precio tiene en el juego? O sea, qué casualidad, ¿eh? Que la Master Ball sea morada y el Pidgeotto morado Pues básicamente ahí está el truco Es una... es una Poké Ball que no solamente tiene color morado Podríamos decir que tiene más color tirando a Vegetta que... que a otra cosa O sea, más... No es morado, ni lila, ni... No, es morado Vegetta Color Vegetta, exactamente Pero el color de Vegetta sería morado o violeta Porque yo siempre tengo esa... Ni uno ni otro Es lila y lo sabe todo el mundo Es lila, vale, de acuerdo Eh, bueno, también se hablaba de... A ver si nos estudiamos el fandom un poco El fandom... ¡Qué asco de persona! Bueno, también se hablaba del... del Articuno Habitable en el Everest A ver, esto... Ha traído mucha... Mucha controversia, ¿no? Porque al principio, pues bueno La gente pensó que nació como una leyenda Eh... después... Pues bueno, siempre está el tema de... ¿No? De desmentirlo, de cómo va a ser eso Pero realmente hay un Articuno viviendo ahí, ¿no? Mmm... A ver, como ya sabrás Los Pokémones que he volado en el legendario Son Articuno, Zaptus y Moltres Pero falta uno Sí Que sería Wack 4 Wack 4 Wack 4 ¿De qué tipo es ese Pokémon? Es tipo todo ¿Tipo todo? Tipo... Tipo materia Materia oscura, sobre todo Eh... ¿Está relacionado con el arma de Call of Duty y Black Ops 3? ¿Con el camuflaje? No, por favor No mezclemos ficción con realidad Vale, vale Perdón Por favor Sí Lo que hagas... Tu mierda que hagas con otras personas Pues sí Mete Pero aquí somos algo más serios Bueno, háblanos de Wack 2 De Wack 4, perdón Wack 2, ¿no? Creo que no me estás entendiendo nada, ¿no? Bueno, Wack 4 es materia oscura Sí ¿Vale? Y no se puede capturar ni ante Pokeballs Ni nada por el estilo Ya hay que ir más a él a saco Eh... Con armamento O sea... Con armamento pesado, sobre todo Con un cañón de mano del siglo XVI Esto tiene más gracia para nosotros que para la gente Porque... Porque es una larga historia Pero... Pero básicamente, pues eso Hay que darle con armamento pesado Si es del siglo XVI, mejor Hay que darle bien... Bien duro Eh... Y aún así, cuando está muerto Aún estando muerto Tira gases que son... Que son lacrimógenos Muy nocivos, ¿no? Muy, muy nocivs Son nocivs Oh, my boy Bueno, eh... Doctor Sánchez, también Hay un... Hay un objeto Tengo entendido en el juego Porque, bueno, he tenido que hacer... No hay uno Hay muchos Hay muchos, sí Pero le iba a hablar de uno en concreto Ah, porque habla bien He tenido que hacer un trabajo de investigación Evidentemente he tenido que probar esta aplicación Madre mía La cuesta está para arriba A lo que raya los ojos Ya ¡Y me he caído al final! Sí, a mí me ha pasado antes, creo No consigue hacerlo Bueno, a ver A lo que íbamos Eh... Existe un... Es que ahora mismo No me acuerdo muy bien De cómo se llama Pero bueno Son unos... Unos polvos Vamos a llamarlos Polvos mágicos ¿Vale? Que atraen a los... A los Pokémon Es que juraría que era incienso Pero a lo mejor Lo estoy cagando, ¿sabes? No es incienso A ver El nombre correcto es Hierba Mate ¿Yerba Mate? Sí Es muy popular Procedente de Argentina, ¿no? Argentina, Colombia Y esos... Sí Sí, tíos Donde se toma bastante Pues la Hierba Mate Les encantan a los Pokémon Que empiezan por A, sobre todo ¿Por A? Sí ¿Como cuál? Por ejemplo, dime cinco Que empiecen por A No lo sé Muy bien Ahora mismo no lo sé Dime tú uno Articuno Dime dos Eh... Astaroth ¡Ja, ja! Dios, qué persona O sea, que los Pokémon Que empiezan por A Sí Eh... Eh... Toman... Consumen mate Toman mate No sé cómo llamarlo Hierba mate Hierba mate ¿Y por qué les atrae en el juego? Porque claro, yo lo probé Tú lo lanzas O sea, que van Es como una droga para ellos realmente O sea, ven que hay mate y acuden Son Feromonas de Pikachu Eh... Feromonas de Pikachu Sí, básicamente todos los Pokémon Están bastante enfadados Porque él es el protagonista siempre de la serie Sí, da igual el Pokémon que saquen Y demás, cierto Y quieren ir a por él Es muy cotizado, ¿no? También en... En lo que viene siendo el juego En Pokémon GO Mmm... Es cotizado para los demás Pokémon Porque le tienen como... Como tirria Como manía A Pikachu Entiendo Es el... Es el... Guest de Star Ring De Pokémon Sí ¿Entiendes? Y siempre, pues... La forma se la lleva él Ajá Aunque Mew haga más cosas que él Mewtwo sea más poderoso Da igual Pikachu siempre Pues... Ay, ay, Pikachu Pikachu ¿Qué le pasa a Guas? Es el que reparte el bacalao En Pokémon, ¿no? Sí, sí, porque... Si te fijas Los memes... Casi todos los memes de Pokémon Son de Pikachu Y... Y claro Los demás Pokémon Están ya enfadados O sea, no... A ver Eh... Mewtwo no aprende a hacer una bola Gengi Para no salir en ningún... En ningún... Esto Ningún meme En ningún meme Ni en ningún gif Claro Claro, lo entiendo Entiendo su enfado Entiendo su enfado realmente Ahora mismo... O sea, le hacen una copiada Freezer En Dragon Ball Y todo el puto Mewtwo Y para nada Para absolutamente nada Ahora que hablabas de... De los memes de Pikachu Recuerdo un gif Que sale Pikachu Chupando un bote de ketchup Y quería saber si... O sea, su lengua Y sus mofletes Yo sé que me has pedido Que no te haga hablar De los mofletes Pero... No, no, pero espera Sí, sí Los mofletes son muy importantes Porque... Sobre todo para saber Que carga es cada... Es cada mejilla ¿Tú sabes que la carga izquierda Es positiva Y la carga derecha Es negativa? No, no sabía Explícanos cómo... Bueno, pues cada... Cada mejilla tiene una carga Sí Positiva o negativa Y justamente la izquierda Es negativa Sí Y la derecha positiva Y es muy importante saberlo Sobre todo En el caso de encontrarte Un Pikachu En la vida real No tocan las dos mejillas a la vez Nunca vamos Eso lo sale hasta... Hasta un niño Pero da igual, ¿no? O sea, si tocas solo una Da igual cuál de las dos, ¿verdad? Hombre Si tocas una no... Te va a dar como cosquilleo Como un hormigueo Como que notas que hay carga ya Eléctrica en tu cuerpo, ¿no? Sí Te vas a sentir un hormigueo Luego ya no lo sientes Porque se te ha derretido el dedo Y bueno Ahora que hemos hablado De diferentes... De diferentes puntos Sobre Pokémon GO La gran pregunta es ¿Esto es un instrumento de... De... O sea, a ver De control social? Un instrumento de control social En parte sí Y en parte no Eh... Entiendo Nosotros no nos fijamos En lo que pasa alrededor Básicamente nosotros vamos Buscando Pokémon y demás O sea, si un robo Un atraco Lo que sea Nosotros no... No interactuamos con ellos Pero si vemos un Pokémon Claro Vamos a... Vamos corriendo A ver si podemos cazarlo Pero si una pobre anciana Y demás La están robando el bolso ¿Para qué? Si eso no trae beneficios No trae Pokémon, claro Ni Pokémon, ni nada Eso lo obviamos Lo retiramos completamente En parte Antes de existir Pokémon Yo recuerdo Que tampoco se ayudaba a la gente Así que Pokémon no tiene nada que ver En que la gente sea muy sucia Por la calle Eh... Así que bueno Pues Pokémon sí, en parte Controla socialmente a la gente Pero bueno Están consiguiendo que hagan mucho ejercicio Los chavales La verdad Eso es verdad Eso es verdad Van a salir deportistas de élite De nuestro país Seguramente O sea que estás postulando más o menos Que Pokémon GO podría ser un instrumento Para crear nuevos atletas de élite Sí Posiblemente Posiblemente sí Joder Básicamente eso Están intentando además Pues que... Pues que eso Que... Nada, debo decir una cosa Crear buenas selecciones ¿No? Para cada... Para cada país, supongo Crear selecciones Pues destructivas Destructivas Bueno, pues bastante interesante Todos estos puntos de... De Pokémon GO Porque claro, bueno Está la orden del día Como bien os digo Y... Y bueno Pues yo creo que hay muchas dudas Que seguramente hayan sido resueltas Seguramente también en los comentarios Ya sabéis que podéis dejarnos siempre Vuestras dudas Sobre diferentes teorías Para que pasemos de ellas Directamente No, yo las suelo tener en cuenta Y seguramente Me imagino que surgirá alguna De algún Pokémon en concreto De Pikachu, ¿no? Por favor Porque está muy... Digamos que está muy caliente el tema ¿Vale? Y podemos recibir... Yo es que te lo digo siempre Yo traigo mis propias mierdas Yo no quiero mierdas de lo demás Bueno, pero siempre te puedo hacer alguna pregunta Al principio No Sí, sí Me caso que sí Prefiero que no Porque no me vengo documentado Bueno No pasa nada Bueno Yo te aviso con antelación Ángel ¿Vale? Y bueno Lo que os decía Intentad evitar un poco a Pikachu ¿Vale? No... Es un poco agresivo Podemos recibir... ¿Cómo llamarlo? No amenazas Coacciones A dejar de hacer determinadas cosas ¿Vale, chicos? Así que bueno Intentad evitar siempre a Pikachu A toda costa De hecho, bueno Incluso os diría que si lo veis en Pokémon GO No lo capturéis ¿Vale? Porque lo veo un poco... Innecesario Innecesario y peligroso Sobre todo Sobre todo peligroso No sé dónde coño voy a caer Y bueno La carrera la verdad es que está guapísima La carrera que hemos hecho hoy Voy a acabarla ya Si no me equivoco A lo mejor queda una vuelta ¿Sabes? Si me estoy puto flipando ¿Tú has conseguido hacer alguna? Joder, tío Joder puta eres ¿Cuántas llevas? Llevo tres Yo termino ya Bueno, pues chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos hemos alargado un poquito Pero bueno Hemos hablado sobre la teoría de Pokémon GO Ya sabéis que si queréis cualquier teoría Como bien os digo Podéis dejarla en los comentarios Yo se las intentaré comunicar al Dr. Sánchez Para que pueda documentarse y demás Y bueno También recordad que tenéis lo del sorpresario El sorteo de la gorra en la descripción Me han dado un premio Busca vidas Y 100 DRP Pues vaya mierda de premio Una mierda de experiencia me han dado Pero bueno Lo dicho Tenéis el link en la descripción Para participar Si tenéis Twitter Pues podéis participar independientemente Del país que seáis ¿De acuerdo? Si sois de México bien Si sois de Argentina bien De España De donde seáis ¿Vale? De Nueva Guinea pues también Así que nada Espero que os haya gustado Como bien os he dicho Podéis suscribiros si todavía no lo estáis Aparte también pues Tenéis como siempre El canal de Ángel en la descripción Y sin nada más que decir Se despide Elías 360 Hasta la próxima ¡Suscríbete!